Ahora recordemos que desde que terminó su programa en Telefe no habló con nadie, no habló ni por qué se fue de Telefe ni por qué renunció al trabajo ¿Qué pasó con Pico? Porque para nosotros, sigue saliendo con Pico Mónaco nunca negó que terminó ¿Qué pasa con Polito Pieles? Se mudó en el medio, se mudó, cambió de novio, cambió de trabajo Se fue a Miami, a Ibiza, a todos lados Lo último que le escuchamos fue un saludo hermoso a Los Ángeles de la Mañana Ah, que le dijo a Los Ángeles de la Mañana el programa de Conduce Ángel de Brito que era en la peor mierda, Pip, de la televisión argentina y Lotrías estuvo sentado al lado de Ángel de Brito Exacto, es verdad y se abrazaron ¡Qué falso! ¡Fuerte el aplauso para la señora Carolina Pampita Ardoet! Hola Pampita, bienvenida Qué lindo que esté de nuevo, Marcelo ¿Cómo va, Caro? Tanto tiempo, un placer Vamos a hablar de trabajo Vamos a hablar de trabajo, de trabajo Estaba gritando en la tribuna ahí, Pampi, bien, te recibió el público Sí, un amor, divino, todo Bueno, contenta de estar acá, hace rato que no te veíamos Sí, feliz, me encanta, amo este lugar, disfruto No hay nada más lindo que ver bailar, son súper talentosos Es un flor de show, uno de los shows más grandes de la televisión Bueno, vas a estar en NET, lo que dijiste ahí Sí, el 1 de octubre arrancó con Pampita Íntima, se viene señores Un ASV, canal nuevo, va a ser un mano a mano con el invitado y recorriendo su carrera Y la verdad, valorando el trabajo de cada uno de los que se sientan ahí Arrancamos el 1 de octubre con Pampita Íntima ¿Ah, sí se va a llamar? ¿Y el online? Y dejó de existir No, ya está, dejó de existir el online, ahora es Pampita Íntima De las situaciones que viviste por ahí, fue una en particular que dijiste No, este es el click, acá, esto ya no lo puedo controlar O la que más la padeciste Era una remada todos los días Lo de Jay Mamón, me acuerdo lo de Jay fue tremendo, la remaste linda esa Pero esa, como esa teníamos día por medio Soy, ¿cómo? Soy No, la que faltaba No lo voy a tuitear, lo voy a decir al aire Al pedo Al pedo Y bueno, me quedaron hermosos recuerdos Porque es un programa que hice con mucho amor Más de un año Que lo creamos de cero Donde trabajé con amigas Donde disfruté hacer un programa propio Pero bueno, la experiencia del aire La verdad que me superó Era algo nuevo para mí En ciertos momentos se me fue de las manos Se me iban invitados enojados Situaciones súper complicadas Y yo era nueva, así que... No es fácil, Karol Esa experiencia estuvo bárbaro Pero bueno, por supuesto me costó La verdad te lo digo, yo pensé que estabas peleado con Ángel O sea, como que había una diferencia, digo, por lo que había pasado Que te dijo Marcelo Del otro lado está el señor Ángel de Bino Que hoy, hoy quiero que se amiguen Hoy tienen que terminar la noche Ah, también No estamos peleados con Ángel Ah, pues bueno, hoy todavía Pero pensé que con él era el enojo Nada que ver Además que yo me enoje con alguien es rarísimo No, sí, la verdad que... Soy como chispita, pero se me pasa rápido Son insoportables, eso es lo que pasa Son imbancables Son la peor, la peor, la peor mierda de la tele Ustedes, Los Ángeles, la mañana Lo único que les interesa es mi vida personal y sentimental Y yo eso ya dije que no voy a hablar Está clarísimo, está clarísimo Y bueno, fue como un tiempo que necesité guardarme para mí Y estar en paz ¿Tendiste maldad en algún momento? No, 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 te juro que no tiene que ver con eso Tiene que ver con resguardarme yo Y cuidar cosas que son muy importantes para mí Muchísimas gracias Divino tenerte siempre, nos encanta Ojalá puedas volver Muchísimas gracias Señora Carolina Pompita ¿No es? Bueno, ahí estaba Pompita que habló con nosotros Muy bien, muchas gracias a Pompita Qué linda que es Cuánta esplendidez en una sola mujer No esplenditud Qué linda, qué linda Qué lindicidad Igual, qué situación rara con Ángel, ¿no? Sí, pero antes de lo de Ángel Me parece importante Algo que me parece que se le criticó mucho Que es no poderse hacer cargo de lo que le pasó Con su programa propio Y acá se hace cargo Diciendo Se me fue de las manos No lo pude manejar Los invitados se iban enojados Fue un programa al que yo le puse mucho amor Pero empezaron a pasar cosas que no pude manejar Y me parece que esa es la respuesta Que el público se merecía No, que el público se merecía No sé, pero que... ¿Qué es la respuesta? No, no, que es la respuesta más genuina que ella podía dar Lo que hubiera estado bueno, que es lo que decíamos Puede pasar cualquier cosa Pero por la gente que lo miraba Era simplemente decir eso, chicos Me es demasiado en este momento Salir y decir algo Por lo menos poner un tuit Era eso, claro Despedirse o... Bueno, pero a veces pasa un tiempo Hasta que uno puede hacerse cargo también De lo que le pasó Y decir, bueno, esto me pasó Me hago cargo Lo voy a comunicar Y bueno, cuando pudo en otro trabajo Lo dijo Ahora, se la vio espléndida Pampita Desde las últimas veces que la veíamos en su programa Yo la vi mucho mejor este viernes en Showmatch Que en los últimos 10 programas de Pampita online Estaba liberada Sí, estaba liberada Estaba descansada también Estaba liberada, descansada Estaba muy bien Se la veía bien Y realmente bien lookada Bien, ¿no? Siempre está impecada Siempre está impecada A ver, volvemos a Rosario entonces